Para poder integrarse de escuelas de ALCIEN, primeramente se tiene que entrar al programa de escuelas de calidad y de ahí realizar una serie de acciones que son supervisadas por las autoridades educativas, señala la coordinadora académica de la escuela secundaria, Francisco I. Madero, mejor conocida como la secundaria 3. Al inicio del ciclo escolar en secretaría, nosotros las escuelas mostramos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades o qué queremos mejorar en nuestra escuela. Se hace un proyecto que incluye varias cosas desde el número de alumnos que tenemos en la escuela, de maestros y cuáles son las necesidades principales que se nos están presentando. Y bueno, afortunadamente fuimos elegidos para habernos beneficiados con este programa, en el cual en esta ocasión se invirtieron para mejorar lo que son los talleres de electrónica, de mecánica de nuestra escuela y mejorar lo que son los baños. Se remodelaron los baños de hombres y mujeres, en la escuela contamos con dos baños de hombres y dos baños de mujeres y los dos se les hizo una remodelación, además del techo de unos grupos de segundo año que también ya estaban en malas condiciones, había goteras. Expresó que es un gran esfuerzo que han hecho los docentes, padres de familia y alumnos para lograr integrarse en este programa y ahora solo queda seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Esta secundaria también fue ganadora del primer lugar en el concurso Saltillo Si Recicla, organizado por el Instituto Municipal de la Juventud. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.